MENFICIN del gimnasio NEMEN SHOR 45 Rosini Chávez Top Team a ver un poco más juntos cuarto de giro hacia su derecha cuarto de giro hacia su derecha continúen girando sigan girando ahora de frente a los huesos ya, muy bien a la parte posterior del escenario muy bien, lo preparamos para la premiación por decisión unánime segunda ubicación competidor 43 adelante adelante gana la categoría por decisión unánime el competidor 45 Rosini Chávez Top Team adelante premien por favor aplausos aplausos salvo 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 ¡Suscríbete!